Hola a todos, colegas, soy Saencha y estamos de nuevo con Monster Gear Quest. Este es el segundo vídeo de esta novena visual que me recomendasteis, que estoy sufriendo. Bueno, tiene un argumento exageradamente raro, ¿no? Así tipo fantasía medieval, estamos con nuestro protagonista, que quiere ser un futuro cazador y bendecido por la diosa Ilia, pues ha ido a cazar los monstruos, que son todo monstruos chicas, como el de la pantalla, y es que resulta que los monstruos no es que te vayan a matar, no, no. El peligro de los monstruos es que se alimentan de esto, de sabo, ya sabéis, leche de mi rabo, entonces me quieren violar, ¿no? Y tienes que impedirlo, y paso solo a batallas. Bueno, no sé, mira, es una cosa muy rara, ¿vale? Mejor seguimos jugándolo y no pensamos mucho en ello. En fin, os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tener los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, se nos había metido este monstruo, creo que se llamaba Alisa, la tenemos en casa, en la cocina, y bueno, vamos a preparar algo de comer, ¿no? Venga, bien, prepararé algo. Supongo que no tengo elección. Parecía que sería peor si la hiciese enojar, así que decidí darle algo. Sin embargo, debido a que iba a encaminarme en mi viaje después de ser bautizado, no tengo nada que comer aquí. Mi cocina está completamente vacía. Claro, había decidido no volver a esta casa hasta después de haber podido derrotar a la reina monstruo. Por suerte, llevaba algo conmigo o por si acaso algo con raciones de emergencia. Carne Josi. ¿Carne Josi? Ella deja escapar un suspiro. Me enfermas. ¡Qué grosera! Bueno, estoy cansada. La tomaré como un aperitivo, supongo. Ella toma la carne de mi mano y la mastica con una mirada desdichada en su rostro. Hmm, no está tan mal después de todo. Los condimentos y especias están bien hechos. Se complementan muy bien con la carne. ¿En serio? Practiqué un poco como preparación para mi viaje. Necesito saber cómo cocinar para cuando levante un campamento. Aunque ahora no sea capaz de convertirme en un héroe, desalentado dejo caer mis hombros. Entrenar con la espada y aprender a cocinar. ¿Acaso todo eso fue en vano? Muy bien. Creo que estoy conforme solo con el aperitivo. Supongo que el plato principal no será necesario. ¿Eh? ¿Plato principal? Ella sabe que todo lo que tenía era la carne Josi. ¿A qué estará refiriéndose con el plato principal? Su mirada de pronto me causa escalofríos. Ya veo, a eso se refería al decir plato principal. Después de probar la carne Josi, seguiría la carne humana. Mi cuerpo empieza a temblar. Así que, ¿por qué otra cosa has venido aquí? ¿Te vas a burlar de mí por no convertirme en un héroe? Hmm, supongo que ya dije mucho antes. ¿Sonaste tan infantil? Simplemente no pude evitarlo. Es por eso que quería aclarar las cosas en algo. He visitado muchos lugares y he visto muchas cosas. Y aunque tu infantilismo es idiota, es algo bueno. Claro, es que os recuerdo que, es verdad, el protagonista, el Luca este, pues es un idealista, ¿no? Él realmente no quiere cazar a los monstruos. O sea, está dispuesto a matarlos si es por defenderse, por si son muy malos. Pero él lo que quiere es una sociedad en la que los monstruos y los humanos vivan en armonía, ¿no? Y se lo dejo a la chica esta, la chica monstruo. ¿Qué pasa? Te estoy reconfortando. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Reconfortando? De todos modos, ¿qué vas a hacer después de esto? Seguro que no vas a renunciar en ir a tu viaje, ¿cierto? Tal como lo planee, voy a derrotar a la reina monstruo. Aunque no sea un héroe, iré. No tiene por qué ser un héroe el que lo derrote. Incluso un viajero podría hacerlo. Solo tengo que creer en eso. De lo contrario, seré aplastado por mi depresión. Salir en mi viaje sin la bendición de Ilias es lo que me inquieta. Pero supongo que no se puede evitar. ¡Ja, ja, ja! Es bueno oír eso. De hecho, estoy un poco interesada en ti. ¿Interesada en mí? Correcto. Eres interesante. Eres capaz de decir una cosa tan ridícula como quiero que los monstruos y los seres humanos sean capaces de convivir con tanta confianza. No es algo ridículo. En verdad haré que pase. Definitivamente te mostraré que puede lograrse. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto tiempo podrás aferrarte a esa creencia? Te seguiré en tu viaje para poder ver cuándo se desvanece esa ilusión. ¿Eh? ¿En mi viaje? ¿Qué está diciendo? ¿Seguirme en mi viaje? ¿Qué intentas sacar de esto? Yo también iba a viajar por todo el mundo. Podría también hacerlo contigo. Haz lo que quieras. Aunque dijera que no, no sería capaz de apartarte, ¿verdad? Así es. No sería posible. Con tu poder actual no hay manera de que seas capaz de apartarme del camino. Es triste, pero ella tiene razón. Además, estoy un poco aliviado de tener a alguien conmigo. Viajar por mi cuenta sería un poco solitario. Bien, entonces, sígueme si eso quieres. Voy a demostrarte con mi convic... que mi convicción es real. Por cierto, ¿cómo te llamas? Aris Sufizú Faidborn. Pero voy a permitir que me llames Alice. ¿Alice? Realmente no te queda... Alice es un nombre demasiado lindo para ella. No se ajusta a su imagen para nada. Un nombre que atemoriza a cualquiera al oírlo le quedaría mejor. ¿Quieres que te estrangule? Ah, lo siento. Al ver su cola moverse de manera amenazante, me disculpo rápidamente. No sé por qué, pero mi depresión de antes parece haber desaparecido. Bueno, deberíamos ir saliendo. Ya había terminado los preparativos para mi viaje. Luego de volver del templo de Ilías, tenía pensado partir de inmediato. No fui capaz de recibir mi bautismo, pero aún así voy a emprender mi viaje. Y también venceré a la reina monstruo o moriré en el intento. No hay otro camino para mí. Alice, ¿puedes salir por la puerta trasera? Si los habitantes del pueblo te ven, tendremos problemas. Nos podemos encontrar de nuevo una vez que estemos fuera del pueblo. Me parece bien, causar una conmoción me daría un dolor de cabeza. Esperaré fuera del pueblo. Diciendo eso, ella se dirige hacia la puerta trasera. Muy bien, por fin estoy listo para dejar esta casa. La casa en donde me crié con mi madre. Creo que voy a extrañarla. Ya me voy, mamá. Tras decirle adiós a mi madre, salgo de la casa. Estoy a punto de comenzar la primera parte de mi viaje. Pero antes de eso, ¿debería despedirme de los aldeanos? Punto de guardado. Anda. O sea, sí que puedo hablar con gente, ¿no? Bueno, lo vamos a ir haciendo en orden, ¿no? Hombre A. Joder, qué perezoso es el no meter sprites. Es algo que la verdad me apena y me molesta. Oh, Luca, ¿no hubiera tu bautismo? Tienes un aspecto completamente diferente al de antes. Asegúrate de volver a visitarnos. Vale, hombre B. Mi amigo, que vive en Iliasburgo, fue raptado por una arpía. Parece que fue forzado a convertirse en uno de sus maridos. Me siento muy mal por él. Odio tanto a los monstruos. Por favor, mata tantos como puedas. Anciano. Cielos, que un monstruo aparezca tan cerca de este pueblo. Realmente me sorprendió mucho. Por favor, Luca, acaba con la reina monstruo y deshazte de todos los monstruos. Estaré esperando a que llegue ese momento aquí. La niña. Buena suerte, Oni-chan. Vence a todos esos monstruos malos. El cacique. Los jóvenes de ahora no tienen nada de fe en Ilias. Esa debe ser la causa de que ese monstruo haya llegado a este pueblo. Pudiste ser bautizado. ¿Cierto, Luca? Asegúrate de servir fielmente a Ilias. El soldado. Oye, Luca, ¿finalmente te marchas? Eres bastante bueno para ser alguien tan joven. Tal vez incluso sea posible para ti el vencer a la reina monstruo. Si eso sucede, pasaré a la historia como la persona que envió al héroe. Es broma. Buena suerte en tu viaje. ¿El caballero? Nunca debes ceder a las tentaciones de un monstruo. Si permites que un monstruo te haga eyacular todo, tu espíritu de lucha se desvanecerá. Creo que se llamaba éxtasis crítico. Los investigadores han concluido que el acto de la eyaculación drena la magia necesaria para combatir. Yo todavía sigo sin entenderlo realmente. Sin embargo, en otras palabras, si te vienes, te rindes en mente y en espíritu. Llegado a ese punto no serás capaz de resistir cualquier cosa que ellos te hagan. Sin embargo, hay un montón de gente loca que realmente desea que le ocurran tales cosas. ¡Qué deplorables! ¡Oh, gran Ilias, por favor! ¡De tu castigo divino a esos individuos depravados! Betty. Luca, he oído que no fuiste bautizado. ¿Es eso cierto? Eh, así que te enteraste. Sin embargo, ¿vas a ir en tu viaje de todas formas? ¿Salir sin la protección de Ilias es peligroso? Lo sé. No escucharás lo que te diga, ¿verdad? No te sobresfuerces, Luca. Puedes volver en cualquier momento. Gracias. Bueno, tengo que irme. Definitivamente volveré después de derrotar a la reina monstruo. Oh, gran Ilias, por favor, protege a ese chico. Tienda de armas. Oh, Luca, así que al fin te vas, ¿eh? Yo, gracias por esta espada. Mi espada fue forjada aquí a medida por el error. Fue hecha de manera que incluso alguien pequeño como yo podría usarla con facilidad. Voy a valorar mucho esta espada que hizo para mí. No pasa nada si no lo haces. En tu viaje, por favor, no dudes en utilizar mejores armas. Si no consigues constantemente armas más fuertes, nunca serás capaz de derrotar a la reina monstruo. Sería muy extraño si sigues usando un arma débil. Por supuesto que lo haré. Aun si tengo problemas, lidiaré luego con ellos. Haz lo que quieras. Solo no hagas algo estúpido. Claro que no, ya me voy. Tienda de objetos. Yo pensaba que iba a poder comprar, pero parece ser que no. Oh, Luca, viniste todo el camino hasta aquí para decirme adiós. A pesar de que no he estado en este pueblo por mucho tiempo, has sido un buen cliente. Sí, me he lesionado muchas veces después de todo. Ya que pasé mucho tiempo entrenando, es natural que haya tenido muchas lesiones. Recuerdo que venía aquí una vez cada tres días a comprar hierbas medicinales. Cuando regreses a este pueblo, puede que mi tienda ya no esté aquí más. Recientemente las ventas han sido bastante malas. No hay muchos peregrinos que hayan estado viniendo al Templo de Ilias después de todo. Solía haber una gran cantidad de viajeros que venían a este pueblo. ¿Será que la gente ha perdido su fe? O bueno, no hay razón para estar atormentándote con esto. Buena suerte, Luca. Voy a estar rezando por ti. Gracias, voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Y Templo de Ilias? No pudiste recibir tu bautismo. No sé en qué estará pensando, pero Ilias no descendió para tu bautismo. Sí, la gran Ilias siempre estará observándote. Ni siquiera puedo decirte algo tan cliché como eso. Ilias te abandonó. Aún así, ¿todavía piensas en viajar? Sí, lo haré. Incluso si Ilias no esté observándote, voy a orar por ti. Luca, por favor, cuídate. Gracias, le prometo que lo haré. Bueno, ya con todo esto, ¡nos marchamos! Muy bien, hora de irse. Punto de guardado. Con esto doy el primer paso en mi viaje. La próxima vez que vuelva aquí, habré derrotado a la reina monstruo. Pero me sigo preguntando por qué no pude ser bautizado. Bueno, porque en teoría la diosa Ilias no estaba presente, ¿no? Creo, creo que es que Ilias luchó con Alice. Por eso Alice se estrelló contra la Tierra, ¿no? En la lucha que había tenido. Quizás le haya pasado también algo a Ilias de esa lucha, si es que eso es lo que ocurrió. En silencio me quejo de mí mismo al salir hacia el camino principal. Realmente no habré sido abandonado por Ilias, ¿cierto? ¿En verdad fue realmente solo un sueño lo de esta mañana? Si es así, hacer este viaje probablemente no haya sido una buena idea. A medida que pienso más detenidamente en eso, Alice aparece de repente delante de mí. ¿Qué pasa? Hombre, la primera vez... ¿Era aquí? Ah, vale, sí. Es la primera vez que la vemos de cuerpo entero. Nada. ¿Qué pasa con ella? Yo también iba a viajar por el mundo. ¿Bien podría hacerlo contigo? Fue lo que dijo. ¿En serio soy tan interesante? Realmente no puedo entender a dónde quiere llegar con todo esto. Una parte de mí se alegra ya que no voy a estar solo. Pero la otra parte tiene una sensación molesta, como si estuviese trayendo conmigo un equipaje incómodo. Oh, Ilias. ¿De verdad me abandonaste? Esperé tanto tiempo por este día y al final no fui capaz siquiera de ser bautizado. ¿No es mejor acaso el no haber sido bautizado? No entiendo por qué los seres humanos añoran tanto ser esclavos de Ilias. Ser un héroe tiene muchas ventajas, ¿sabes? Consigues el respeto de las personas, tarifas bajas en las posadas, incluso puedes entrar en las casas de la gente y tomar algunas cosas. ¿Entrar en las casas de la gente y tomar cosas? ¿Eres un ladrón o algo así? No, no de esa forma. Aunque ella tiene razón. Han habido algunos que han abusado de ese privilegio. Por supuesto, no creo que alguien así pueda ser un verdadero héroe. Pero lo más importante es que obtienes la protección divina de Ilias. Si te encuentras con un monstruo malvado, ella te defenderá. El semen de los humanos bautizados tiene un sabor horrible. Así que los monstruos no son tan propensos a atacarlos. ¿Es así como funciona? ¿No lo sabías? Un humano bautizado sabe cómo ha hígado de ángel. No es muy apetitoso. Esa afirmación me trae varias preguntas a la mente. ¿El hígado de ángel sabe mal? ¿Alice ha comido uno antes? Bueno, probablemente no debería preguntarle eso. No creo que quiera saber la respuesta. Es por eso que alguien como tú huele delicioso. Alice se dame los labios mientras me mira fijamente. Un escalofrío recorre mi columna vertebral nuevamente. Me pregunto si podré sobrevivir a este viaje. Por cierto, ¿a dónde te diriges? ¿Irás directamente al castillo de la reina monstruo? Pues, eventualmente terminaré yendo allí más adelante. Ese castillo está extremadamente lejos de aquí. Y eso es muy conveniente, en realidad. No hay manera de que sea capaz de luchar contra ella, como estoy ahora. Así que voy a ir subiendo de nivel durante mi viaje. Por ahora me dirijo un poco al norte del pueblo de Ilias. Hay tres continentes en nuestro mundo. En primer lugar, al sur está el continente llamado Ilias. Es ahí donde estamos ahora. No es muy grande, pero es mi tierra natal. Ya que el templo de Ilias está aquí, los peregrinos vienen siempre aquí en sus viajes. Sin embargo, ya no vienen con frecuencia recientemente. ¿Es por su debilitación de la fe o algo así? O tal vez hayan otras circunstancias. En verdad, no lo sé. Y en el medio, está situada Sentora. Ocupando el 75% de la tierra del mundo. Este continente es enorme. Allí hay cuatro grandes castillos y muchas ciudades y pueblos más. En el norte está el Gondo. Es aquí donde está el castillo de la reina monstruo. La temperatura ahí es extrema, un lugar inadecuado para los seres humanos. Desde la masacre de Hermina, los seres humanos han abandonado sus asentamientos en esa área. Ahora ya no hay seres humanos que queden en este continente. Y eso resume los tres continentes de este mundo. Por ahora, nos quedaremos en este continente. Al norte de aquí está la ciudad más grande de este continente, Iliasburgo. Más al norte está ubicado el único puerto de este continente, Puerto de Ilias. Desde allí se puede tomar un barco hacia Sentora. Primero que nada hay que dirigirse a Iliasburgo y prepararse. Vamos a tener que abastecernos de equipos, herramientas, alimentos y demás. Después de eso, vamos a tomar un barco en el puerto de Ilias y nos dirigiremos a Sentora. Nuestro destino de hoy será Iliasburgo. Si mantenemos nuestro ritmo actual, estaremos allí aproximadamente a esta hora mañana. Oh, vamos. Iliasburgo, puerto de Ilias. Pueblo de Ilias. Ilias, Ilias, Ilias. ¿Qué pasa con todos esos nombres, Cursis? Porque es que todo lo que sale de tu boca es tan horrible. Oye, no usas ese tono conmigo. Más importante aún, tengo hambre de nuevo. No te acabas de comer toda mi carne, Ossi, hace un rato. Vamos a acampar una vez. Se haya puesto el sol, así que aguanta hasta entonces. Será mejor que te esfuerces en cocinar algo bueno esta noche. No eres demasiado malo en la cocina después de todo. Creo que en verdad traje conmigo algo realmente molesto. Mientras pensaba en eso, de repente... Oh, punto de guardado. Una chica babosa apareció. La chica babosa comienza a retroceder alejándose de Luca. Yo recordaré esto. Gritándole esto a Luca en la babosa comienza a huir. Chica babosa fue ahuyentada. Luca ganó 10 puntos de experiencia. Y ahora estamos en nivel 3. No hay ningún lugar. Simplemente no quiero que otros monstruos me vean. ¿Es así? Ella parece tener sus propias razones. De todos modos has cometido un error enorme en tu pelea. ¿Error? A pesar de que la pelea fue bastante descuidada, no creo haber cometido ningún error. ¿Tiraste toda la sal para la cena de esta noche? ¿Cómo vas a poder sazonarla ahora? No pude evitarlo. Estaba desesperado. Utilizar toda nuestra sal en un monstruo, vaya héroe que héroe es. Oh, perdón. ¿Quiere decir imitación de héroe? No tengo una buena respuesta para contrarrestar eso. Es cierto que no fui bautizado y aún así partí en mi viaje. Así que en ese sentido soy una imitación de héroe. Si estuviste viendo todo, podrías haberme ayudado. No te precipites. Yo no soy tu compañera, tu aliada. Solo te estoy observando. Así que si te conviertes en alimento de un monstruo, solo te abandonaré. Entiendo. No necesito tu ayuda de todas formas. Me alegra que lo entiendas. Solo haz lo que puedas. Ahora, lo más importante, es casi la hora de levantar el campamento. Por cierto, ¿qué hay para cenar? Aun cuando afirma no ser mi compañera o aliada, espera que la alimente. Vaya persona tan inútil con quien viajar. ¿Uk? Uy, estoy lleno. Bueno, un nuevo campamento más normalillo, ¿no? Incluso sin sal fuiste capaz de hacer algo muy bueno. Pan y una tortilla, con ensalada de hierbas silvestres. Me alegro de que Alice me haya hecho un cumplido real esta vez. Si solo fueras así de bueno con la espada. Justo después del cumplido, por supuesto, tenía que venir un insulto. ¿Dónde aprendiste tu técnica? Es tan horrible, me duele al verla. ¿Horrible técnica? Practicaba todos los días. ¿Y ella la llama horrible? ¿Qué estás diciendo, Alice? He estado entrenando desde hace más de cinco años. ¿Cinco años? Pensé que esta era tu primera vez. ¿En qué estabas perdiendo tanto el tiempo? La aprendí de los peregrinos que venían a visitar el templo. Combiné diferentes técnicas en mi propio estilo. A pesar de que últimamente ya no venían casi ninguno, había muchos en el pasado. Yo les permitía quedarse en mi casa y a su vez ellos me enseñaban cómo usar una espada. Habilidades mediocres aprendidas de gente mediocre seguirán siendo mediocres aun si son combinadas. Muy bien, voy a enseñarte un poco. Está bien así, no es necesario. De todas formas, aprender a maniobrar una espada de un monstruo parece extraño también. ¿Es eso de discriminación? ¿Dices quiero convivir con los monstruos pero no quieres entrenar con uno? No. No, eso no es realmente lo que quería decir. Lo que dice es cierto. ¿Podría ser que inconscientemente esté discriminando a los monstruos? No puedo tener ningún prejuicio en mi mente. Además, quiero ser aún más fuerte. De acuerdo, por favor, enséñame. Bien, no soy tu aliada, pero sería muy aburrido si eres devorado rápidamente. Voy a entrenarte para que puedas enfrentar a los monstruos. Por favor, hazlo. Por unas horas antes de irnos a dormir, practiqué un poco con Alice. Allí mismo, es necesario que uses los pies mientras te mueves. No solo tienes que utilizar tu fuerza en los brazos cuando balancees tu espada. ¿Ah, sí? No está mal. Usando mis pies de esta forma, no necesito depender tanto de la fuerza bruta. No está mal para alguien pequeño como yo. Bueno, Guillotina demoníaca fue dominada. Guillotina demoníaca. Esta es la mejor técnica para alguien tan pequeño como tú. Tener un cuerpo pequeño es bueno cuando arremetes y cortas el cuello del enemigo. Dicen que la elfa Oscurazak fue capaz de cortar las cabezas de 100 personas con este movimiento. ¿Eh? Esperaba que fueras capaz de enseñarme algo más como una técnica de héroe. Los mendigos no pueden elegir. Eso es cierto. Pero mi imagen como héroe... ¡Cállate! Estamos practicando en este momento, quieras o no. ¿Eh? Bueno, punto de guardado. ¿Ves las dos marcas amarillas en tu indicador de pH? Esos son tus puntos de pH. pH, potencial de hidrógeno. ¡Idiota! Son tus puntos de habilidad. Eres terrible en combate, por lo que solo tienes dos. Cada vez que uses una habilidad, estos se consumirán. Por el momento intenta seleccionar habilidades. Bueno, pues habilidades... Podrás ver todas las habilidades que actualmente hayas aprendido. Aunque en este momento solo conoces una. Además, asegúrate de revisar el número después del nombre de la habilidad. Bien, ahora inténtalo. Guillotina demoníaca 2. ¿Así? ¡Wow! ¡Guillotina demoníaca! Luca salta y rápidamente corta el cuello de Alice. Evadido. Alice no recibe ningún daño. ¿De verdad creíste que podrías golpearme con eso? ¡Idiota! ¿Te diste cuenta de que los dos círculos amarillos desaparecieron? ¡Tienes razón! Se han ido. Cuando elegiste tu habilidad, ¿vistes el 2 al final? Esa es la cantidad de pH que se necesita para poder utilizar la habilidad. Como mencioné, puesto que das pena luchando, solo tienes 2 por el momento. Es suficiente como para usar una única habilidad. Así que si mejoro, eventualmente tendré más de 2 puntos. ¡Correcto! Si subes de nivel, tus pH máximos aumentarán. Así que, así es como funciona. Una vez que consiga más pH, seré capaz de utilizar una habilidad tras otra. Cada vez que aprendas más técnicas, los movimientos más fuertes requerirán de más pH. Además, siempre que seleccionas atacar, recuperarás un pH. Acciones como defenderse o cualquier otra no recargarán tus pH. Solo atacando podrás incrementar tu espíritu de lucha. Ya veo. Cuando se inicia un comando tus pH, por lo general estarán al máximo. Aunque a veces podrás ser atrapado por sorpresa y no tendrás ninguno. En ese caso, no serás capaz de utilizar una habilidad de inmediato. Además, es importante que recuerdes. Utilizar una habilidad requiere concentración. Así que si estás en un mal estado o eres apresado, no serás capaz de utilizar una habilidad. ¿Entiendes cómo utilizar las habilidades ahora? Lo entiendo. Ya lo tengo. Bien, dejando a un lado las habilidades, vamos a pasar a la defensa. Cuando te defiendes, te quedas en tu lugar como una tortuga sin moverte esperando que te ataque. ¿Cierto? Así es. Y es así como un idiota se defiende. Un experto se protegería a sí mismo combinando la defensa y la evasión. Reducir el daño recibido es bueno, pero evadirlo es mucho mejor. Oh, ya lo tengo. Por eso cuando veas que un enemigo esté por utilizar su ataque más fuerte, asegúrate de usar defenderse. No solo reducirás el daño, sino que también tendrás la oportunidad de evitarlo por completo. Muchos monstruos dan señales cuando van a usar sus ataques más poderosos. Por lo general tienes un turno antes de que lo ejecuten, así que utiliza ese tiempo de sabiamente para preparar tu defensa. Lo entiendo. Esto es algo muy útil. Cuando un enemigo use un ataque más fuerte, tengo que defenderme. Lo recordaré. Entonces, terminemos con el entrenamiento por esta noche. Después de aprender muchas cosas nuevas, el entrenamiento termina. Alice, ¿no vas a usar una bolsa de dormir? No quiero ser cubierta por una cosa tan restrictiva. Voy a dormir aquí. Alice se enrosca en un árbol cercano. ¿Realmente piensa pasar la noche así? Bueno, supongo que ella sabe lo que hace. Me deslizo dentro de mi bolsa de dormir. Por cierto, tonto, ¿de dónde sacaste ese anillo? Alice pregunta mientras mira el anillo de mi dedo. El recuerdo de mi madre. No puedes comerte esto, Alice. Idiota, ¿qué diablos crees que pasa por mi mente? Es solo que siempre te estás quejando de lo hambrienta que estás. Idiota, me siento algo intrigada por este anillo. ¿Algo intrigada? No sé de qué estás hablando. Este es el recuerdo de mi madre. Hace diez años ella murió de una enfermedad. Ya veo, lamento oír eso. ¿Eh? Ah, gracias. Me sorprendió que ella haya dicho algo agradable. Pensé que ella me llamaría débil por aferrarme a algo como esto. ¿Qué pasa con esa expresión de sorpresa en tu cara? Somos iguales que los seres humanos en lo que respecta a eso. También nos entristece la muerte de un familiar. Claro. Tienes razón. ¿Qué hay de tu padre? ¿Todavía vive? No. Murió antes que mi madre. Oh, ya veo. Tu padre fue a luchar contra la reina monstruo y nunca regresó. Es por eso que tomaste el anhelo de tu padre y te entrenaste para ser un héroe. ¿He acertado? Lo siento, pero estás equivocada. Mi padre no fue un héroe en absoluto. Ese tipo murió a causa de sus propios errores estúpidos. Eso es inusual. Que alguien cuya cabeza parece estar llena de azúcar y colores diga algo así. Basta de hablar de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué estás aquí? Si ella quisiera comerme, ella lo habría hecho. Contra alguien tan fuerte como ella, yo no tendría ninguna posibilidad. No entiendo qué es lo que busca aquí. Yo soy... Soy la única hija de la familia Faithburn. Y quería ver el mundo, así que salí hace unos días. ¿En serio? Básicamente. Alice sonríe y empieza a reírse, como si estuviese ocultando algo. No es posible que... Estés espiando las ciudades humanas para preparar una invasión, ¿cierto? ¡Ja, ja! ¡Qué idea tan interesante! Mira este libro. Este libro prohibido contiene todo acerca del mundo de los humanos. Geografía, medio ambiente, comida... Lo tiene todo. La guía de turismo del gremio de aventureros, viajero mundial. Es un libro que contiene todos los sitios para hacer turismo, incluidos los manjares locales y demás cosas. Los aventureros aficionados, turistas, todos aman este libro. ¿Pero qué? Dice que fue impreso en el año 867. Este libro tiene 500 años de antigüedad. Oh, ya me parecía que estaba un poco viejo. Un poco viejo. La mitad de los pueblos y ciudades que figuran aquí ya ni siquiera existen. Esto es increíble. Es como un pedazo de la historia. Me pregunto a cuánto se podrá vender este libro. No lo estoy vendiendo, idiota. Ah, qué mal. Si vendiéramos ese libro, no volveríamos a tener problemas con los gastos del viaje. De todos modos, ya es hora de dormir. Uy, estoy exhausto después de hoy. Buenas noches, Alice. Ha pasado mucho hoy. Estaba tan agotado que me quedo dormido al instante. Ok, punto de guardado. Vamos a volver a soñar con la diosa. ¡Luca! Oh, valiente Luca. ¿Eh? Oigo una voz que me llama desde algún lugar. Esto es... ¿I... Ilias? Luca, no fuiste bautizado y sigues siendo impuro. Sin embargo, nunca pierdas la fe en ti mismo. Ilias, ¿qué quieres decir con eso? Luca, héroe impuro Luca. Yo siempre te estaré observando. Esta tiene que ser más mala, la diosa. Fíjate, no vaya a ser incluso la reina monstruo, ¿eh? Ilias. Con un grito salto fuera de mi saco de dormir. ¿Fue solo otro sueño? No, es como ayer. No fue solo un sueño normal. ¿Eso significa que Ilias no me ha abandonado? Muy bien, puedo hacerlo. ¿A qué viene todo este ruido tan temprano en la mañana? A una aferrada al árbol, Alice se frota los ojos llenos de sueño. Como sea, haz algo de comer. Ella no piensa en otra cosa que no sea comida, ¿cierto? Ah, eso estuvo muy sabroso. Estoy de acuerdo. Así terminamos nuestro desayuno de pan, ensalada y huevos fritos. Vamos a ser ávaros con los ingredientes hasta que llegamos a Iliasburgo esta noche. Una vez que llegamos a un hotel, nos abasteceremos de nuevo. Oh, gran Ilias, por favor, dame tu bendición hoy también. No debo olvidar mis oraciones después del desayuno. Hoy es otro maravilloso día, gracias a Ilias. ¿Ya estás diciendo cosas estúpidas tan temprano en la mañana? Solo estoy dando mi agradecimiento a Ilias. Uno de los cinco mandamientos de Ilias es ser obediente en tus oraciones. Especialmente si alguien está en un viaje como yo. Tengo que asegurarme de tener su protección. ¿Cinco mandamientos? A Ilias le gusta obligar a la gente a hacer cosas estúpidas, ¿eh? ¿Y que hagas esas cosas estúpidas tan alegre? ¿En verdad te gusta ser su esclavo? Ella tiene una expresión llena de odio en su rostro, al igual que ayer. Parece ser que ella odia a Ilias. Además, ¿Ilias no odia a los monstruos? ¿Qué es que eso no va en contra de lo que tú crees? Incluso si ese es el caso, ella tocó un punto débil en mí. Por mucho que Ilias ame a los seres humanos, desprecia aún más a los monstruos. Una de las peores faltas que puede cometer es tener relaciones sexuales con un monstruo. Sin embargo, estoy seguro de que tiene una razón. Los humanos son débiles, los monstruos son muy fuertes. Ilias podría estar tratando de corregir ese desequilibrio. Además, ¿qué con su prohibición de las relaciones con los monstruos? La mayoría de los monstruos no pueden reproducirse si no se aparean con los seres humanos. Así que para que haya tantos monstruos en el mundo, debe haber la misma cantidad de humanos que hayan rotos a Ilias. Eh, es cierto. Es que acabas de darte cuenta recién. Idiota. ¿En verdad hay tanta gente por ahí que ha roto sus mandamientos? Espera, ¿seguir esa Ilias no sería una manera efectiva de exterminar a los monstruos al no permitirles tener hijos o hijas? ¿No sería eso un problema para ti? Si todo el mundo obedeciera esa ley, el mundo con el que sueñas se derrumbaría. ¿Sigues pensando que es algo bueno? Estoy seguro de que Ilias tiene algún tipo de plan pensado. Cielos, no puedes pensar por ti mismo, ¿eh? Debe ser muy obediente para ti seguir ciegamente a un dios como ese. No necesitas decirlo así. Bueno, dejando eso de lado. ¿Vamos avanzando? Si perdemos demasiado tiempo, no llegaremos a Iliasburgo antes de que anochezca. Eh, eso sería problemático. Después de empacar nuestro campamento continuamos nuevamente. Partimos al norte a buen ritmo hacia Iliasburgo. A este paso deberíamos ser capaces de llegar justo antes del anochecer. Solo he estado una vez en Iliasburgo hace unos años. Es una gran ciudad. Eso fue lo más lejos que jamás había estado de mi pueblo. Estando dentro de un vagón no fuimos atacados por los monstruos. La calle principal estaba llena de aventureros, comerciantes y todo tipo de personas. Había toneladas de cosas diferentes en todas las tiendas también. Ja, ja, ya también estoy deseando verla. ¿Estás deseando verla? ¿En serio? Eso me sorprende. Solo espero que no esté planeando algo malo. La famosa posada Sutherland de Iliasburgo es conocida por sus dangos ama-ama llenos de miel alegría. A cualquier gastrónomo se le haría agua a la boca al solo pensar en probarlo. Por supuesto tenía que ser por comida. Y de seguro salgo de esa guía turística de 500 años. No sé si esa posada siga estando ahí luego de todo este tiempo. ¿Qué estás diciendo? Solo han pasado 500 años. Estoy segura de que todavía está allí. Creo que seres humanos y monstruos pueden coexistir. Pero empiezo a notar que podría ser algo más difícil de alcanzar en poco tiempo. Algo extraño está situado en el centro del camino. Bueno, eso va a ser otro monstruo. ¿Qué es esto? Creo que es una planta. Pero tengo que mirarla más de cerca para estar seguro. Alice, ¿tú qué piensas que sea? ¿Eh? Me di la vuelta pero Alice no estaba allí. ¿Acaso se perdió? Pero si estaba aquí hace un momento. Como sea, ella es fuerte. Va a estar bien incluso si se ha perdido. Más importante aún. ¿Qué es esta cosa? ¿Debería arrancarla? ¿Debería de tirar de ella y ver qué es? Aunque podría ser algo peligroso. No es que esté realmente bloqueando todo el paso. Podría simplemente rodearla. De todas formas, me intriga. Así que... Punto de guardado. Bueno. Vamos a guardar. ¿Vale? Y lo vamos a dejar aquí. Llevamos un poco más de 40 minutos. Pero como nos advirtieron que solamente había que guardar en los puntos de guardado. Lo vamos a dejar en el punto de guardado. Directamente. Así que nada. Chicos, chicas, colegas. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado el vídeo. Y, en fin, ya sabéis. Darle un like enorme. Suscribiros. Dejadme un comentario. Y todas esas cosas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.